corresponde los seres humanos que hacen ponen ventanas para separarse del temporal ponen el fuego tiene que estar sí o sí porque el temporal trae mucho frío y no hay nada más acogedor y generador de energía positiva que ese fuego toman algo calentito y pasan la noche que vamos a hacer nosotros exactamente lo contrario vamos a salir hacia el temporal y se llama el móvil de las sensaciones porque más que explicarte lo o explicarnos lo queremos sentirlo como es caminar por el temporal y decimos que son sensaciones primera sensación como de agujas en la cara de la nieve que te golpea exactamente porque mira empecemos por el principio que tengo puesto yo en los ojos ante ojos y vos los anteojos y me siento mejor porque no me golpeen los ojos claro por ejemplo después tenés una bufanda de lana cuando esto se humedece lo único que hace es humedecerse y congelarse en la zona de la garganta si eso genera mucho muy mal abrigado si camines muy mal abrigado a dónde tenemos que ir vamos a ir hasta el famoso edificio del arco y vamos a buscar vamos a visiones sí sí provisiones de nuestro amigo gustavo altamirano claro esto es esto es común esto es un día más para vos en las cuevas si es un día bastante habitual en estas épocas del año o sea porque nosotros nos vestimos así porque ya estamos acostumbrados y sabemos a qué nos tenemos que enfrentar estamos hablando de sensaciones a nivel del cuerpo ahora levantamos la vista y estamos dentro de una película pablo vamos por la nieve es como una ciudad que no hay nadie hay algunas lucecitas es una película como lo vivimos en tu realidad no nosotros todo el equipo porque suelo el viento más allá de vivirlo como una película lo vivimos como la partecita del paraíso que nos toca vivir porque la verdad que estos estados no no todas las personas tienen el privilegio de vivirlo creo que hay pocas posibilidades de vivir estas cosas no todos pueden vivir esto quien hablabas conmigo y te emocionaba que te emociona la inmensidad la inmensidad de esto creo que lo que uno cree está acá encontrar a dios acá lo que uno cree si yo creo en dios 10 minutos caminando bajo el hielo y tengo 12 no bajo el hielo no bajo esto que es nieve un rato hielo otro rato si se pone duro el hielo claro seguramente esta noche cuando baje mucho más la temperatura la parte superficial de la nieve se congela cuánto hay acá 30 centímetros si en algunos lugares hay 20 en otros hay 30 hay en algunos lugares donde el viento la acumula y puede haber un metro pero no es la no es la generalidad estamos en un temporal ahora nosotros dos yo me empiezo a sentir frío ponerle que no estuvieran las casas no hubiera seguridad no van a venir a buscarlo y tengo que pasar la noche acá más importante es que corte el viento y que no te dé la nieve directa que no me caiga la nieve y que me corte el viento que te corte el viento eso es lo ideal existe un refugio así en la montaña mira existe este refugio que lo usaron los antiguos hace 5000 años y de hecho evidentemente les dio muchos resultados claro nosotros si no queremos morirnos en este temporal tenemos que venir a este paraje claro es hermoso fíjate cómo deja de darte la nieve y acá también se refugiaron nuestros antepasados hace 4000 años ahora podemos ver acá la profundidad de la nieve lo que yo te decía en algunos lugares que es mucho más profundo pero ahora quiero que vos vivas la sensación de estar en este refugio lo primero es que deja de haber viento hasta se convierte en una temperatura agradable entre comillas pero nos permite poder sobrevivir una noche por ejemplo hasta el otro día lograr salir del temporal debajo nuestro excavaron la gente de la universidad nacional de cuyo encontraron dos esqueletos de niños de hace 4000 años o sea 5700 lo que el hombre primitivo necesita sigue siendo lo mismo que necesitamos nosotros exacto y mirá y si lo traspolamos a lo moderno en expediciones en montaña la carpa sigue siendo un refugio y donde la tendencia es a juntarse juntarse así y transmitir el cuerpo o sea es lo más básico el ser humano es darnos calor y entre comillas mantenernos vivos este temporal nos genera esto el mendocino promedio no vive no hay forma porque no hay turismo para esto o si no si hay turismo y lo que tiene este sobre todo las cuevas y esta maravilla de poder de poder tener estas vivencias este contacto con la naturaleza no tan extremos como subir el a concagua por ejemplo pero a lo mejor una persona viene se hospeda con nosotros pero sale tiene la vivencia de caminar en la nieve de refugiarse de entender cómo cómo funciona el frío